Ojito, vamos a ir viendo a ver quién hay por aquí. Por aquí está Wicklet, por aquí está Legolas, Milham, Gato, Wycol está por aquí, Maranto, Emperador y no sé quién más hay por aquí. Y Rides, no se ha dicho nada, pero ¿qué os parece mi pato? ¿Os gusta mi patito o qué? Ojo, chaval, ojo el patito. Ojo, Rajo. Rajo, ¿qué te pasa? Mira, mira, y vine a bailar conmigo. Rajo, tú sí que sabes, chaval. Grande, Rajo. Dale a like o, ojo, te voy a cazar. Ojo, denle a like por Rajo. Denle a like por Rajo. Grande, Rajo. Nuestra, chaval, confirmamos. Grande, qué grande el Rajo, se las sabe todas, ¿eh? ¿Cómo sabe? Ostras, chaval, va a estar divertidísimo esto. Comenzó algo grande, sí, hoy se viene tremendo directo. Ojo, ¿nos está seduciendo, Rajo, o qué? Ojo, ojo. Grande, tú sí que sabes conquistarme. Capibara, sí, el gato. Tiene un capibara, mira, mira, mira el gato. Yo me quería poner un cerdo y no he podido ponerme el cerdo. ¿Mija? Oye, ¿pero qué me estás haciendo, guarro? Oye, que te remiento, te hago así, te destrozo. Mira, Rajo me ayuda. ¿Has visto? Rajo me ayuda. Bueno, creo que ya ha llegado el momento de elegir. No, no, bájalo, 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 sí, sí. Esto la falta no ve, no ve, no ve, no ve. ¿Las ventajas? Ojo. Ventaja y ventaja de tenarte. Mira, las ventajas es que yo os ayudo en todo lo que queráis. Trabajo súper bien en equipo y nos vamos a pasar súper bien. Y luego, las desventajas, que soy más nuevo que vosotros y no sé hacer muchas cosas, entonces me tendréis que enseñar. Y si te da la luz. Sí, bueno, esperemos que no pase nada. Que no pase más, por favor. Me va la luz. Las ventajas, se me va la luz. Bueno, nos ponemos en orden nosotros para elegir. Empezando por Leolas por la izquierda, Maranto por la izquierda y yo en el medio. Dale, buenísimo. Vamos a la cara. Entonces, creo que me toca a mí. Esto va a ser una difícil decisión, chicos. Todos ustedes son buenísimos, me caen bien. Ah, pero, hermanitos, creo que ver animes con alguien me ha llamado mucho la atención. Así que, Rajo. Yo voy a ir por… Ay, qué difícil decisión, eh. Capibara, vení. Vení, Capibara. Vení conmigo, Capibara. No lo puedo creer, mi hijo de puta. Ahora, voy a optar por una opción que nadie se espera. Vení, vení conmigo. ¿En serio? ¡Ujo! ¡Vamos! Grande, gracias por elegirme. Bote de luz, le decía. Bote de luz. ¿Cómo estás? A mí, ya tú le das gratis, boludo. Por favor. Si me estás gratis. ¡Vamos, chicos, vamos! Y yo de ahí por sí no iba a ser líder. Yo quería escoger a Rajo, ya que él me dio su líder. Pero ya, Legolas, como siempre, arruinando todo. Ojo, cachate, tonto. Voy a escoger más que por irme por la habilidad, por irme por algo del pasado. Y es que yo hace unos años tuve unas cositas con Juanvi. Así que veo muy gracioso escogerlo. ¡Vente! Es un romance. Ya sabemos cómo se viene. Número uno, Mara. Número dos, Mami. ¡Ay, gracias! Me toca a mí, me toca a mí. ¡Ey, Rajo! Rajo, ¿te gustaría tener miniaturas gratis para toda la vida? ¡Dale, dale! ¡Venga, Wiggles! ¡Wiggles! ¡Vente pa' acá, güey! ¡Vente pa' acá! ¡Miniaturas! ¡Wiggles, traicionelo! No, voy a jugar por amistad en esto. Esta elección va a ser por amistad. Emperador, vení con nosotros. Vení con nosotros. ¡Vamos! Ya vení de un... ¡Ay! ¡Por qué se tiró! ¡Ojito! ¡Venga, voy a jugar por amistad en esto! ¡Besos! 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 Me fue del corazón. Bueno, acá va a quedar el último a ser elegido. Y para no arruinar la tradición de Milham, de que siempre es el último a ser elegido. ¡No! 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 Para que Milham conserve la tradición de ser el último a ser elegido. ¡No! No, 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 no te preocupes Milham, que cuando ganemos, vas a ver quién rees primero. Acá somos los 10, papá. Los 10. El team definitivo, chaval. Vamos a reventar todo. Eso ya está, ya está. Es alguien a nuestro rival, este pelotudo que tiene un 10 en la espalda, se cree, de nuestro equipo. ¡Eh! ¡Cole! ¿Quién les tiene escurrido darles miniaturas a ellos? Ya son tus enemigos ahora. ¡No, pío! ¡No les decía ninguno! ¡Rides! ¡Estoy preparado para el cronómetro, gente! ¡Estén listos para el cronómetro! ¡Al cronómetro, cronómetro! ¡Vale, buenísimo! ¡Tres, dos! ¡Que no sé cómo se pone! ¡Uy! ¡Tampoco sé cómo se pone! ¡Ya! ¿A dónde está? Bueno, vamos. A las 21, a las 23.20 termina la serie. ¡Vale, vale, vale! ¿Ya empezamos? ¡Ojo, vamos! ¿Ya? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a pillar la primera misión, chicos. La técnica de la ratilla hay que usar ahora. ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, chicos, aquí hay que robar, porque es que si no se roba, no se puede. Vamos para acá a ver cómo lo hacemos. Vamos, hemos matado a uno. ¡Bueno, buenísima, buenísima! Mira, 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 vamos por aquí. ¡A por este! ¡Vamos a por este, vamos a por este! ¡Uy, gato! ¡Ojo, hijo, te dejo aquí, eh! ¡Vamos a quitarme a mi bicho! ¡Ay, que no le he dado, me lo he quitado! ¡Vamos para acá, chicos! ¡Vamos para acá! ¡Ojo, aquí no hay nadie peleando! ¡Vamos a robarlo! ¡Ojo, este es para Huaycol, venga, vamos para acá! ¡Ojo, que se matan, que se matan! ¡Nos quedan dos más para completar la misión! ¡Vamos! ¡Subimos de nivel, chicos! ¡Vamos a pillar la misión otra vez! ¡Ale, jo! ¡Se me ha ido aquí! ¡Ale, que se me ha ido aquí! ¡Ale, que se me ha ido aquí! ¡Nos vamos de aquí, chicos, que ya toca! ¡Vamos, vamos! ¡A por nuestro voto humilde! ¡Me voy a la otra isla, bebetos! ¡Chao! ¡Para, Mario, espérame! ¡Ay, ojo! ¿Hacia dónde vamos, chicos? ¡A la jungla! ¿Jungla, seguro? Está la sierra, ¿eh? ¿No queréis ir a por ella? Es que... Te quiero lastimar a nadie, pero... Vamos para la jungla, entonces. Se dijo y se hace. ¡Qué roligo! ¡Ojito! ¡Vamos para allá! Oye, mi equipo me abandonó. ¿Es real? Ya llegué, equipo. Ya estoy aquí. Me abandonaron. No, no te abandonamos. Técnica de la ratilla activada. ¡Oh, aquí hay PvP ya! Este es para nosotros, chicos. ¡No! ¡No, amigos, somos 40 con los gorilas! Este, este es para mí, este es para mí. Pero están robando los monos, tú, gile de mierda. ¡No se mueve! Este, este es nuestro, este es nuestro. Maranto, te lo voy a quitar, es para mí. ¡Casi! ¡Casi te lo quito! ¿Te acerques a mi mono que te reviento, Juanpi? ¿Juanpi, ladrón? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Ladrones de mono? Cuando suba el 20, os vais a cargar. Venganza. ¡Ah, ya pase! ¡Eh, qué perro! ¡Qué perro! ¡Ay, que me muero! ¡Ah, lo maté, lo maté, lo maté! ¡No, me mataron! ¡Me mató alguien! ¡Perdón! ¿Qué? Lo matamos, buenísima. Vámonos a la otra isla. Estoy pensando, chicos, ¿y si hacemos la técnica de la fuente, la que subí en el vídeo? Nos vamos a aliviar a la isla de la fuente. Vamos a subir rápido de nivel y a ver si nos podemos pillar la fruta rápidamente. Este es el truco para subir rápido de nivel. Aquí me muteo para que nadie me escuche, ¿sabéis? ¡Ojito! Vamos para allá. Aquí pasa lo siguiente. Estamos súper atrás y quiero irme rápido con Wycol y esta gente. Así que lo que vamos a hacer es subir rápido yendo a la isla de la fuente y matando un boss. Vamos a subir súper rápido de nivel. Esta técnica os la recomiendo si estáis subiendo de nivel y esas cosas y, bueno, pues os dejan atrás como en mi caso, la verdad. Así que técnica de leveo rápido de emergencia activada. Así se hace. Le damos, le damos, le damos. Esta es la técnica secreta de leveo. Todos matándose por los monos y lo ven la última isla porque está mamadísimo. ¡Mira, mira, mira cómo subimos de nivel! Mirad cómo subimos de nivel. Nivel 28, 29, nivel 30. ¡Ojo! Nivel 31, nivel 32, 33, 34, 35. Y ahora lo volvemos a repetir. ¿Así? Y ahora cuando tengamos nivel 50 nos vamos con nuestros compañeros de equipo. Nivel 36, 37, 38, 39. ¡Ojo! 40. Bueno, 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 bueno. Nivel 40. Bueno, no hemos subido mucho pero ya casi estamos al nivel 50. A ver si sale otra vez y lo matamos rápido y ya nos vamos de aquí si queréis. Nivel 47, 48. Nivel 50 ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hola, chicos! Tranqui, farmeando, suavecito. ¡Ojo, suavecito! ¡Ay, que me revienta el pirata! ¡No, Strombol! ¡No, no seas ratilla! ¡No, emperador, no! ¡Ojo, Legola, es que te lo quito, buenísima! Casi me lo quitas, ¿eh? ¡Déjame farmear, hermanito! ¡Ojo, ojo! No, pues ¿qué haces en la junta? A comprar fruta. Ah, ¿estás esperando fruta? Claro, ¿cuánto cuesta? ¿32, no? ¿O 30? Ah, o menos. Menos de 30 acá. Sí, 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 ya tengo nivel 56. ¿A qué nivel estás? Eh, uf, ya estoy... Me tengo que ir de este chato o no puedo tragar. ¡Ojo, ojo! Vale, vale, vale. Ahora hablamos. Voy para el centro, el mapa. Venga, hasta ahora. Compramos fruta. Pues algo es algo, ¿no? Algo haremos. Lobe, lobe. ¿Qué? Lobe, está mamadísimo. Veo cómo te funando. Sí, tío. Hola, alejado. ¿Qué pasó? Hola, Rajo. ¿Cómo, Jambi? ¿Qué tocó, Lobe? Diamante. Sí, la mejor del juego. Claro, claro. Este para mí. Pero no me vayas a robar, que tenemos que avanzar. Claro. ¡Ah, Rajo, me he matado! Hola, hola, hola. Yo pensaba que me querías. ¿Qué haces, Gita? Ojo, Rajo. Estoy por a mí. Ojo, Rajo, espera el momento oportuno para matar, ¿eh? Está ahí. Mira, 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 mira. Tremenda traición. Yo confiaba en ti. Chicos, está Bobby. ¿Me ayudáis a matarle? ¿Vamos? ¿En serio? Sí, sí. ¿Vamos a por él? Vamos, 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 vamos por él. Vamos a matar a Bobby. Uf, que me revienta. Uf, 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 uf. Un emperador, que te mueres. ¡Ay, que me muero! ¡Socorro! Me mató. Buenísima. En el 71, chaval. ¡No, hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Mata tú! ¿Ahora qué? Ven aquí, que te reviento, ¿eh? Qué terrible. Ay, que no tengo el PVP. Espérate que me lo activo. Ahora. Ah, muy bien. Esa fruta que tenés, rancia. ¿Esta fruta? Vamos a por... ¡Oh! Uy, que me da. Uf, uf. Ay, pero qué abusón. Amigo, sí que pega esta fruta. Sí que pega. Es que tienes las habilidades muy rápido, ¿no? Hagamos las paces. Hola, 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 hola. No, ¿cómo me vas a robar así? La ratilla, me llaman, ¿eh? La ratilla. Ay, ahí tienes piratas al lado, emoción. Así por el que tengo yo. Ay, ay, ay. ¡Oh, casi! ¿Es que me quieres matar o qué? ¿Me quieres reventar o qué? Yo estaba solo matando. No, por lo menos. Y matamos a estos dos. Ay, ay, ay. Estamos así. Uf, que no nos mate, por favor. Ay, 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 que viene a quitármelo. Vamos a intentar matar a la sierra otra vez, que acaba de salir. Vamos a irnos a por la sierra. Y desde ahí nos vamos a la isla de nieve. Yo creo que es inteligente conseguir la espada de la sierra. Porque os voy a decir una cosa. Frutas nos pueden salir muchas en los episodios. Pero esa espada es muy buena para farmear. Matamos al sierra y nos compramos corte, ¿sabéis? Nos compramos la fruta corte. Ahí ya está. Hemos hecho un favor. Lo matamos y no me ha dado nada. De que sí. Vamos para acá, vamos para acá. Y compramos el salto, ¿no? ¿Me habéis dicho? Lo compremos. Compramos también. A ver, el haki por 25.000. Vale, chicos, nos ponemos el haki. Ahora sí que sí. Y nos vamos a ir aquí arriba a levear. ¡Ojo! ¿Estás aquí, Juanvi? No, 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 no. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Para ti los de la izquierda, para mí los de la derecha. ¿Vale? Y así nos respetamos. Venga. Y el del medio, pues el que termine primero con lo suyo. ¡Ostras, chaval! ¿Qué? Llevabas mucho rato aquí. Yo pensé que estaba solo. Yo estaba hasta con música y todo. Digo, mira, estoy en Andorra farmeando tranquilamente. Yo vine con la ilusión. Digo, guau, por fin. Me voy del desierto este que están todos matándose. No, no, no. Mira, tenemos que farmear rápido antes de que vengan. Si vienen y estamos, valimos madres. Sí, sí, sí. Cárgate a esos. El del medio, una vez tú, una vez yo, si te parece. ¿Vale? Así nos da pa' lo otro. Vale, vale, vale. Venga, buena. ¡Ojo, viene un barco, viene un barco! ¡Viene un barco! ¡No, no, no, no! ¡Viene un barco! No, 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 no. Matamos a Alieti, ya para acabar, ya. Bueno, vine a hablarles como admin. No estoy en su isla, pero les quiero anunciar esto por la duda, si no lo dijeron. Dentro de 20 segundos tienen que estar en la isla central. Vamos todos en el mismo bote, guacho. Sí, sí. ¿Quién conduce? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. No lo veo a... Espérame, por favor. Ah, ya viene, ya viene. Socorro, no me dejéis aquí. Hater, hater. ¿Me tienes manía o qué? Muchas gracias a todos los que habéis seguido la serie conmigo. Ya sabéis que soy un poco malo. Hoy se ha quedado demostrado de que hemos estado jugando durante dos horas y me... Dos horas casi con la fruta de diamante. Cuando podríamos habernos comprado la fruta de corte y haber subido super rápido de nivel. Pero bueno, yo tengo esperanza con que nuestro equipo no nos echen del equipo y aguantar un día más con White Call y con Rice. Porque la verdad me ha hecho mucha ilusión que me metan en el equipo. Desde aquí un abrazo a los dos. Dios quiere a los dos, chicos. Soy los mejores. Y nada, vamos a ver qué tal, chicos. El próximo día lo reventaremos. Hasta el infinito, familia. Y gracias por todo. De verdad no sabéis la ilusión que me ha hecho que volváis después de que todo saliera tan mal. Hasta el infinito y nos vemos el miércoles.